Mi nombre es Andrea Larios, nosotros somos parte de Red Salud con el doctor Carlos Caballero, nosotros somos del área de odontología y también contamos con el área de medicina general. Los invitamos a todos a que puedan ser parte de este proyecto, que nos visiten. Nuestro objetivo es brindarles la mejor atención en calidades óptimas y a los mejores precios. ¿Por qué buscar Cholón? Bueno, nosotros prácticamente ya somos cholomeños. Nosotros realizamos el servicio social aquí en Los Bajos, en Monterrey. Nosotros inauguramos el área de odontología en el centro y el doctor Carlos Caballero, su familia, es de aquí de Cholón. Doctor Carlos, ¿nos puede contar aquí cuáles son las especialidades que contará este centro médico? Bueno, las especialidades con las que vamos a contar van a ser ortodoncia, que es para los frenillos, endodoncia, que es para el tratamiento de conducto o los nervios, las prótesis fijas, prótesis removibles y también todos los tratamientos de prevención. Aquí la dirección para que las personas de Choloma se puedan ubicar. Bueno, aquí para llegar fácil, atrás de las oficinas de multicables, a la par de Power Chicken, después del semáforo. Solo tiene que hacer una derecha y después otra derecha y ahí va a haber el rótulo para poder llegar aquí. Ahora, los precios, la gente siempre se pregunta, ¿los precios son accesibles dependiendo de los casos? Sí, eso es dependiendo del problema que traiga la persona. Entonces, se le hace una evaluación y se le dice al paciente cuál va a ser la mejor opción para poder resolverle el problema que tengan.